Bueno, esto es parte de lo que se va a ver en la próxima grabación que vamos a hacer de la visita. Aquí tenemos Televilo, Televitoria, Teledonosti. Un libro, por cierto, al que vamos a regalar a nuestro invitado. Otro libro del que vamos a hablar, que se nos cae aquí el invento y estará también con nosotros el autor de este libro, pero quien está aquí ya, aquí tenemos parte de algunas de las preguntas que vamos a hacerle a este señor. Tony Tío, aunque no es Agust... Antoni, ¿no? Sí, Antoni, pero todo el mundo llama a Antoni. Antoni Tío, ¿y de segundo? Sauleda. ¿Qué podemos hablar con Antoni Tío Sauleda? Pues de mar, de naturaleza, de felicidad, de todo menos de economía. De todo menos de economía. Bueno, pues de todo eso y de alguna cosa más vamos a hablar, si veis la entrevista, con Antoni Tío aquí, en La Visita.